Hola, soy Felipe Pacheco de laspartes.com Las Partes facilita la experiencia y el mantenimiento del vehículo de los usuarios, de los autos a través de una aplicación móvil, una aplicación web, que es simple, es transparente, digamos, tiene una cobertura nacional. El mantenimiento de los vehículos es relativamente complejo y nosotros diseñamos un canal web y un canal móvil para que, entendiendo si tengo un ruido o si ya tengo identificada la pista que debe cambiar o estoy buscando un servicio de mantenimiento, pues encuentre en nuestra plataforma una oferta a lo que está necesitando, acceder a nuestra plataforma y se va guiando de acuerdo a su problema para llegar a una solución a través, digamos, de un tercero el cual materializa ese servicio o esa venta de autoparte. Las Partes se integra a talleres donde se materializan los servicios, por ejemplo, o integra inclusive a mayoristas de llantas donde, digamos, proveen unos buenos precios y unas buenas posibilidades logísticas para llevar llantas a diferentes partes del país. Las Partes se integra a talleres, detallistas, importadores y fabricantes de autopartes. Las Partes nace de mi tesis de pregrado de la Universidad de Los Andes, de Ingeniería Industrial, yo quería hacer algo con, mi pasión son los carros, estaba saliendo el tema, digamos, el boom de internet y demás, Camilo era un ingeniero de sistemas muy pilo en la universidad que muy rápido terminó su carrera y estaba todo en su proyecto de doctorado y yo tenía que hacer un plan de negocios, entonces hicimos un plan de negocios que se llamaba laspartes.com. Creamos un foro y la gente comenzó a postearnos preguntas y la gente nos decía, oiga, tengo un problema en el carro, entonces dimos, oiga, la gente está utilizando el canal digital año 2007 y año 2008 para preguntar cosas relacionadas con el vehículo que en el taller no le solucionan. Nos presentamos algunos concursos, nos fue bien y eso nos motivó a pensar que detrás había un negocio. Entonces comienzan a ver en las partes, ya en el 2012 había inversión privada porque ese business que es de académico se volvió una inversión real, había una empresa operando, había gobierno porque habíamos pasado por apps.com y había emprendedores porque habían dos tipos más que trabajaban con nosotros. Uno se vuelve un adicto a la innovación, uno se vuelve un adicto a estar pensando en los carros, al estar pensando en las llantas, al estar pensando en cambiar la imagen, eso a lo largo de eso es problemático, pero creo que el único espacio donde yo podía, Juan, meterme dentro de mi camisa y como ser yo y generar un impacto más allá era a través de la creación de un producto y de una empresa. Las partes pues muestran que la academia, lo que se gestó en la universidad, el gobierno, la inversión privada, todo el ecosistema de aceleración y los emprendedores podemos, digamos, cohesionarnos en una compañía. Eso es las partes. En la historia entre el 2012 y el 2014, la Ruta N fue fundamental, Apps fue fundamental, Impulso fue fundamental, Industrial Líderes como inversionista, NextTP Labs como inversionista, Hockbox como aceleradora y tal vez creo que el proceso de inversión de las partes es muy bien hecho, eso sin lugar a dudas es nuestra fortaleza. Las partes sabíamos muy bien qué pedirle al inversionista, en qué momento, para qué, bajo qué contexto, para que lo estuviera tranquilo, cómo utilizar esos fondos, aún de riesgo, era qué pedirle y cuánto darle a cambio, creo que eso fue lo que consolidó el proceso de inversión que más allá del número de inversionistas o del capital que había recaudado, estableció una metodología que se ha replicado en otras compañías, inclusive hay de Apps varias. Yo no lo consigo sin el gobierno, los que lo han hecho por fuera creo que se están perdiendo de haberlo hecho al lado del gobierno. Desde la primera venta, la inversión, la consolidación del primer equipo de las partes y casi que la culminación de ese primer año de operación fue todo hasta agosto al lado de Apps.com, fue toda la secuencia. El siguiente paso es que nos consolidemos como un gremio, que veamos el futuro a 50 o 100 años como lo tenemos que ver, que creemos vehículos de continuidad de las ideas más allá de las épocas, las compañías tenemos buenos y malos momentos y las compañías no se acaban o no renacen un día para otro, las compañías tienen inercia. Cuando usted arranca un negocio es muy difícil, pero cuando usted lo va a parar es más difícil, los negocios no se acaban, los negocios cambian. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.